¡Buenos días! ¡Adelante, le escuchamos! Sí, buen día. Le habla Luis Núñez Santana. Hola, doctor Luis, ¿cómo estás? Sí, le habla de Zaragoza, España. Ah, Zaragoza. ¿Cómo anda todo por ahí? Sí. Está todo muy bien. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Sabes qué? Estaba viendo ayer la muerte de ese chico que mataron ahí entre la banda de los perredeístas y los perredeístas. Sí. Sí, eso, la culpa la tienen los partidos, que le dan las armas de fuego ilegales y toda la vaina a la gente. Eso es verdad. Tienes razón. Sí. Luis. Eso, que no le busquen culpables, los culpables son los mismos políticos, los dirigentes, que le dan armas a la gente. Así es, así es. Y aquí tenemos un país exactamente armado, con armas de fuego de todo lo calibre. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis, por llamarnos desde Zaragoza, España. Tenemos la próxima llamada. Buenas. Sí, buenos días. Adelante, le escuchamos. Que yo le bendiga, por camaradería, por el programa de este tiempo. Muchas gracias. Y a la vez que queríamos verle a exhortar al director del hospital, Francisco Mojo Sofueyo, que por favor, es lo que enviamos, que el programa... No ha pagado La Fontaine, no ha pagado. Todavía el licenciado, el doctor La Fontaine y la licenciada Elisa Marta, todavía no tienen ya a coger la loma. ¡Qué barbaridad! Porque ya los formados no nos quieren fiar. Porque ya los creen que es un nuevo, entonces, por favor, que se nos paguen. Bien, muchas gracias. La Fontaine, habla con esa gente de salud pública, que el presidente habló bien de salud pública. ¡Paga, paga! ¡Paga, travieso, muchachos! ¡Paga eso, La Fontaine! Tenemos otra llamada. ¿Buenas? ¡Aló! Adelante, le escuchamos. Sí, buenas. Muy buenas. Mire, es para denunciarlo al síndico de Santiago sobre la pillera de la 30 de marzo, que ahora se han dedicado ellos a quitarla, una mujer con 50 y pico de años. ¿Y a quién van a poner ahí? Porque él no quita uno sin poner otro. ¡Ah, Dios, pero imagínese! Le cobra uno. Imagínese, le cobra uno y también 100 pesos semanales los viernes. Ajá. Y ayer se lo vio a un ejército de policía. Oiga eso. Oiga eso. Y lo quitaron a ustedes ahí a la fuerza. Porque ellos no quitan uno sin que pongan otro. Ah, sí. Es así. La alcaldía va a tener que revisarse. Tenemos otra llamada. Buenas. Creo que vamos a tener que adelantar las elecciones. Buenos días. Buenos días. Adelante. Sí, gracias. Yo quiero decir algo sobre el acontecimiento de Moca. Ajá. Queremos soltarle al pueblo dominicano. Debemos soltarle al pueblo dominicano y no se deje seducir por ningún partido político. Que eso es lo que hacen. Aprovecharse de la necesidad de los dominicanos o del país para ir a seducirlo con 200, con 100 pesos, se aprovechan para meterlo en caravana política. El muerto, el muerto se queda en política. No tiene ese clamo. El pueblo dominicano ya debería tener conciencia de quiénes son los políticos. Ellos ahorita se abrazan y comen bueno. Acotilla al pueblo dominicano. Y también es que aquí también hay un grupo de, ya le digo, sin gracia nuestra del pueblo dominicano. Hay algunos que se pasan por la campaña, haciendo la campaña política a un candidato. Y en la urna lo venden por lo fría. Entonces eso es lo que hacen los políticos. Muy bien. Ellos ya tienen, como le digo, sin gracia nuestra. Yo creo que el dominicano ya debe tomar conciencia. Cómo no. Oye, ahorita se reúnen a comer bueno ahí y el que se murió en política se quedó muerto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Usted está en lo correcto. Esa es una excelente opinión sobre el comportamiento de los partidos de la República Dominicana. El sistema de partido en el que se basa la democracia, con la forma en que estamos ejerciendo la actividad política en el país, no parece la más adecuada. Tenemos otra llamada. Buenas. Hola, buenas noches. Buenas, adelante. Buen día. ¿Cómo estáis por allá? Llamando desde Europa por aquí. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Cuál es su nombre? Sí, bueno, soy un dominicano ausente de hace muchísimo tiempo, pero, bueno, solamente quería decir un mensaje para toda la persona de allá en mi país. Adelante. Señores, las armas no son el mejor camino, definitivamente. Y la otra cosa es que el gobierno que gane, si es que algún gobierno quiere ganar, será que el gobierno que prohíba las armas y la violencia. Porque desde la historia y después que pasó aquello de la revolución y todo aquello, nuestro país es un país de p***, no un país de violencia. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Bueno, no sé si decirlo. Bueno, Ispeni Alcántara. Ok, ¿dónde está usted? En Europa. En Holanda. En Holanda. Pues, gracias por llamarnos y manténgase ahí. Nosotros agradecemos mucho su sintonía. Vamos a la otra línea. Buen día. Bien, buen día. ¿Cómo está usted? Yo estoy bien. Qué bueno, nos alegra. A su orden. ¿Hello? Sí, a su orden. ¿Hello? Sí, lo escuchamos perfectamente. Ah, bueno, le hablamos desde primero. ¿Cómo está esa zona tan importante del nordeste de la República Dominicana? Está bien. Con respecto a lo que es de Vara, ¿verdad? Santiago le habla. De Vara está aquí. Adelante, adelante. Con respecto a las armas de fuego que ustedes están diciendo, aquí mínimo hay un caballero, yo no me digo mi nombre por cuestión de seguridad, que emplea a 10 o 15 tigueritos como arma de fuego, por seguridad de él. Ese tipo es uno de los miembros del cártel Sinador. Lo que pasa es que aquí, aquí, la policía la tienen comprada. Ese tipo tiene un lavadero que tiene esos discolores grandísimos y lo saca casi en el frente de la calle y amanece. Y en el mismo cuartel no se puede dormir. En el mismo cuartel cae preso con el narcotráfico para él, que ese es el representante aquí es lo suyo. Bien, pues muchas gracias por su denuncia. Mira, aquí hay muchos casos de esos que él señala. Yo conozco un caso en el ensanche Libertad, igual, echándole vaina a la gente del barrio, haciendo diaburas. Todo el mundo conoce un caso. En cada barrio, en cada pueblo, todo el mundo conoce a alguien. El pueblo conozco otro caso de otro individuo echando vaina, distribuyendo dinero, de dinero que nadie sabe de dónde sale, que no se ha reconocido con el trabajo. Señores, esos son los casos a los que se refieren. Esos son nuestros chapos guzmán.